Vamos a continuación a hablar de boxeo. Se realizó el pesaje oficial para la próxima noche de combates en CDO, el cual incluirá, por supuesto, la disputa del título latinoamericano, donde el gran protagonista está llamado a ser Miguel Aguja González. Los detalles con Ignacio Miranda. Todo listo en el Teatro Caupolicán para una nueva noche de combates por Canal CDO. Cuatro combates profesionales tendrán como escenario el mítico recinto de calle San Diego, donde también se realizaron los pesajes oficiales. El primer combate de la noche será el debut como profesional en la categoría mediano de Julio Alamos. El ex-team Chile pesó 76 kilos, mientras que su rival, el argentino Gastón Ábalos, registró 76 kilos 120 gramos. Bien emocionado, la verdad, que me tocó debutar en un gran teatro, creo que a nivel nacional de los mejores que hay y emocionado a dar una buena pelea y ojalá salir con un buen triunfo para la gente. He combatido con él en el amateur, afortunadamente me llegué a la victoria, pero es un rival fuerte, difícil, y creo que los rounds finales va a ser la diferencia y el físico que cada uno marque para los combates. Hice mi última presentación en junio, la gané por nocavo en el cuarto y la preparación, la misma de dos boxeadores, solamente un poco más exigida. Nunca sentí presión en Chile, peleando en diferentes partes de Chile, así que... ¿Motivación? Sí, motivado, sí. Vamos por mi tercer nocavo, así que contento. Uno que regresa es Cristian Lacobra Salas, quien tendrá al frente al argentino Ricardo Obredor, invicto tras seis combates. El chileno pesó 68,900 kilos. Por su parte, el trasandino marcó 70 kilos para la categoría Super Welter. Aprendimos de la última pelea, aprendimos harto, cambiamos algunas cosas, nos preparamos mucho mejor, así que estamos con toda la confianza ahora para esta pelea. Es importante pelear en el Caupolicán por la historia que tiene, la trascendencia de la carrera de mi entrenador, Martín, y toda la historia del boxeo, aquí en Chile, así que más motivación todavía, más presión incluso, pero nada, nos preparamos bien, así que estamos seguros. En preparación de dos meses, vengo entrenando bien para esta pelea, nunca dejo de entrenar, así que siempre me mantengo. Uno es visitante, siempre el local es el que tiene más a favor, pero haciendo una buena pelea, uno viene a ganar. Una de las principales atracciones de la noche será la pelea femenina, donde la venezolana Alice Lachina Sánchez, excampeona mundial, se verá las caras frente a la argentina Guadalupe Maldonado. La primera marcó 56,700 kilos en la balanza, mientras que su rival pesó 55,960 gramos. Bueno, de Guadalupe no conozco mucho, tuve la oportunidad de conocerla hace poquito, y no sé cómo es su estilo de pelea, pero sé que vamos a dar un buen combate las dos, ya tiene bastante experiencia, al igual que yo, y en este evento somos la única mujer, así que tenemos que sacar a fondo lo que es el evento para demostrar que las mujeres también estamos listas para este deporte. Y vine entrenando bastante fuerte, vine bien porque aparte de una excelente boxeadora, la verdad yo no la vi, pero lo que todos me contaron que es excelente boxeadora, es muy bueno. En realidad mi fuerte es la pegada, pego fuerte en realidad, siempre he pegado fuerte, así que esa es la única ventaja. El gran combate de la noche tendrá como protagonista a Miguel Aguja González, contra el argentino Carlos Batboy Ruiz. En esta pelea estará en juego el título latinoamericano, en la categoría super mosca que posee González. El campeón pesó 51,900 kilos, mientras que Ruiz marcó 52,100 kilos. Es un boxeador un poco, todos con lo cierto, duro, no es cierto que tiene varias peleas por ganar por knockout, no es cierto, pero mi velocidad va a ser la cátedra ahí. Creo que las estrategias que tenemos son buenas, tenemos varias estrategias, así que esperemos que llegue el día de mañana ya para estar con todas las ganas de pelear. Bueno, me siento muy bien preparado para esta pelea, la verdad que hace dos meses vengo entrenando porque se me venían cayendo las peleas y nada, aquí para brindar el mejor espectáculo y bueno, ojalá se haga con la mano en alto y poder seguir trabajando. Yo te digo la verdad, nunca me empezó la escena, nunca, 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 porque yo nací para esto, nunca me empezó la escena. Yo cuando fui a pelear fui a México ante un montón de público en contra, que te insultan, que esto, que lo otro, yo tengo mi temperamento. Peleas de alto voltaje viviremos este viernes a las 21 horas en una nueva noche de combates por Canal CDO.